El propio Montes, el ministro de los conejos con las llamas ardientes que habrían provocado los incendios, dijo que este tema no ha terminado, está empezando, que se van a hacer sumarios, etc. A mí al principio eso por un instante me sorprendió, porque en la primera reacción siempre la autoridad de cualquier gobierno, cuando hay un escándalo es tratar de tapar, no avisar que se va a seguir investigando, aunque a veces lo dicen y no lo hacen. Pero aquí me temo que hay otra cosa, hay otra cosa de fondo, y le voy a decir cuál es la cosa de fondo. Resulta que esta fundación no es la única que ha recibido dinero. La otra vez pregunté yo en un programa, ¿cuántas más hay? Bueno, existe la cifra ya pues. Entre fundaciones y corporaciones, igualmente armada así de una manera muy especial por los compañeros y los camaradas, hay, siéntese ya firmes, hay 3.298 entidades de ese tipo, a las cuales se les ha traspasado casi 500 millones, no de pesos, no de dólares, 3.298. Fundaciones de todo orden, corporación de todo orden, salen como callampas después de la lluvia, así por todas partes, todas formadas por gente muy progres, gente joven, todo de bigote, barbita, el típico espécimen humano que ahora abunda tanto, para hacer las más absurdas, inútiles, o ni siquiera eso, acciones, 3.298 se les ha traspasado en un año 500 millones de dólares. Entonces, aquí viene el punto, si se concentra la atención del público solo con esta fundación, Democracia Viva, y se hacen sumarios y todas las semanas nos ofrecen una nueva cabeza, no solamente renunció Tatiana, sino que renunció este, renunció el otro y echamos al demás allá, y se concentra ahí, se deja de ver que hay otras 3.297 fundaciones y corporaciones que han recibido 500 millones de dólares, o sea, mil veces más, sumando, de lo que recibió Democracia Viva. Es decir, este sería un truco, no una muestra de, por Dios que somos honestos y transparentes, nosotros mismos nos desgarramos la camisa para ver quiénes son los que transgredieron, y ese es el lenguaje que están usando todos los politicachos de la izquierda, nosotros vamos a llegar hasta el final, nosotros los tipos que tienen que ser llevados a la justicia, serán llevados a la justicia, pero todo concentrado en esta fundación. ¿Y qué pasa con las otras 3.297 fundaciones y corporaciones que se han metido al bolsillo 500 millones de dólares, no 500 millones de pesos? Díganme ustedes, si uno puede creer que aquí hay un intento, una voluntad de transparencia, o exactamente al revés, ocultar tras el manto, miren la paradoja de la transparencia, la transparencia convertida en un manto, lo transparente convertido en opaco, que no se vea, todos apuntando con el dedo a Democracia Viva para que no vean las otras 3.297, más democracia viva en 3.298, para que no vean para allá, para que estén concentrados en esto, un poco como hacen los magos que hacen alguna cosa para que no se note que están haciendo algo para esconder, para hacer desaparecer, para su truco de magia, un truco de magia, de prestidigitación política, que no se vean las 3.297 otras entidades que han recibido 500 millones de dólares, pero por supuesto no hay ni un peso para nada, este bebé del cual les hablo todas las veces, ¿no? Ignacio, no, para él no hay plata, no hay recursos. 500 millones de dólares, sí, para estas 3.297 entidades formadas, ya sabemos, por el tipo de gente que pulula por todos los sectores de este gobierno y de este mundo político, de esta generación política, ya los conocemos. Entonces, hasta el momento han caído varias cabezas, todos de revolución democrática, que ya ahora debería llamarse demolición democrática, tres militantes importantes, los que ustedes conocen, las personas que fueron hechas a renunciar o que renunciaron, más Catalina Pérez, que estuvo metida de algún modo, en alguna manera, conectada con este asunto, que estaba, parece, tenía un cargo alto en el Congreso, pero ahora se tuvo que renunciar. Luego tenemos al señor Juan Ignacio de la Torre, que también quedó pésimo, porque mintió, el propio Monte, el ministro, el ministro de su gobierno, el ministro de la vivienda, el señor Monte, le dijo que todo lo que había dicho la otra vez, de que en realidad no tenía conocimiento rojo de lo que estaba pasando, ¿se acuerdan que yo comenté eso? Que era absurdo el asunto, que era una información así, se sabe de inmediato, porque no se trata de algo que no llegó a tiempo, sino que es una información que está en un mail que se lee en dos minutos, mintió, señor de la Torre, y ahora tuvo que reconocer que se había, fue un error. Las mentiras de esta gente no son mentiras, son errores, pobre gente, que son tan buenos por los errores. Así que también quedó en la picota Juan Ignacio de la Torre, el genial dirigente de Revolución Democrática. Pero, ¿qué va a pasar? Que van a concentrar todo en Revolución Democrática, van a concentrar todo en esa fundación específica, y para tratar de desviar la atención de que es todo el Frente Amplio. Y yo diría, toda la izquierda que llegó con estas ínfulas de que venían a cambiar la moral, la ética, las que están metidas, como todos los demás, sino que sean peores que los anteriores políticos de todos los tiempos. Son iguales, ni mejores, ni peores. Desde luego no son mejores. Diría yo que son peores, no porque sean más sinvergüenzas, sino que son más hueones, pero con todo respeto. Y tienen menos experiencia, y además creen en la Revolución. O sea, no hay tontería en que no crean. En ese sentido son peores que los antiguos, que por lo menos tenían sentido común para eso. A lo mejor metían las manos en los cajones, pero no pretendían echar abajo la alacena, el estante, la mueblería completa, el país completo. Esa es la diferencia.